y oye me son de estar patrullando la calle eso no está obligado a tener un precio en el estacamento no obligado si la gente no está y salía a robar no están salía a robar mira mira en pedernal cogiendo al presidente de relajo y que presidencia verga que un carro le pasa por arriba un cangrejo allá va el presidente para poner nada averiguar oye lo del cangrejo porque aquí molestan el presidente pastor aquí quieren poner a viajar el presidente pastor pero bueno no hay presos y así yo voy a echo mi pavita aquí en el estacamento tranquilo que hay comando rodacos y que es tu boca ahí? que es tu boca ahí? no de risola aquí de vacaciones como que de vacaciones? quien te metió preso a ti? que te quiero decir? un policía en la calle que me encontró y que yo estaba en el medio de la tormenta en la calle y que carajo buscabas tu en plena tormenta bebiendo rodo y haciendo desat seguro estabas robando segurito que tu estabas robando en plena tormenta no usted sabe comando que lo miran me trago me trago humildemente me trago humildemente yo no robo y bajo esta situación que yo tengo ahora mismo que estoy pasando estoy maltratando acabe con mi vida ay 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 espérate 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 y el brazo tuyo donde esta? eso es lo mas fuerte del asunto que paso? usted sabe? que paso berrón? yo vivo en una casa humilde si cogiendo de la tormenta y los vientos y la brisa trabue 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 cogiendo de la brisa y la cosa yo quería asegurar mis aguares si me subí al techo de mi casa ay no me digas y de repente venía una ventolera y yo le eché mano al tinaco y lo agarré con la mano y de repente vino la brisa me lo arrancó y se lo llevó ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay no me digas que lo perdí no perdí y quédate sin nada seguro y quédate sin nada ya lamentablemente ni siquiera puedo cantar esas canciones y alegría que yo canté mi vida dio un cambio mira yo que tanto te he maltratado yo que tanto yo que tanto te he hecho así yo que tanto te he hecho así no me digas maltratado y siento culpa yo siento culpa hay una unción aquí cayendo sobre mí rojando ya 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 hombre que lo que canta es bachata mira que lo que está acá mira que lo que está cantando canciones canciones cúbreme abrázame escóndeme bajo tus ojos ya 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 no siga ya no siga no siga que todo lo que me está dando es pena todo lo que me está dando es pena mira todo lo que me está dando es pena oye oye esta canción oye esta canción cuando levantaba mi mano mi cabeza se va a hacer sí me duele porque ya tú no puedes cantar cuando levantaba mi mano comenzaba a sentir ya no sé ya no sé ya yo no puedo cantar agárrense de la mano uno hasta otro con quien con quien ya ya yo sé yo ni siquiera ya no puedo cantar con la palma no yo sé yo sé mira yo sé que ni siquiera el hochi hochi te puede decir échame una mano ahí no 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 yo no puedo permitir que tú estés preso ahí ni un peso arriba es un abuso es un abuso que te hayan metido preso faltándote esa parte de tu cuerpo yo no puedo al taller del maestro no 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 vaya no vaya al taller y cómo tú vas a trabajar cómo tú vas a trabajar en el taller así en las condiciones que tú estás mira y qué perdiste qué perdiste qué perdiste qué perdiste todo todo perdí todo perdí todo me quedé ahora no te presentes sin un peso arriba no sé ni cómo llegar a mi pobre no me digas una cosa así no me digas una cosa así mira mira lo que vamos a hacer mira ven ven espíritu de dios apodérate de mí yo estoy sorprendido apodérate de mi ser la tristeza la tristeza lo arroja porque el hombre que lo que canta es bachata voy para allá mami ven mamá me la arranca arranca entonces mira de verdad que yo sí la reunión la reunión entonces mira de verdad este es mi sueldo de este mes agárralo ahí no te pongas aquí ese es mi sueldo de este mes gracias y de verdad que yo me siento se lo agradezco no 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 bien 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 yo de verdad no 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 de verdad con esto yo de verdad con esto yo de verdad puedo salir y pasar el brazo así pero tú tienes el brazo tuyo ahí claro y tú no dijiste que lo perdiste en la tormenta no 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 yo te dije a ti que agarré el tinaco y la brisa vino hice y lo que yo perdí fue el tinaco y con esto que tú me diste ahora yo voy a celebrar no no dame mi cuarto a celebrar